Bienvenidos a su reporte informativo de Noticel.mx, con lo más importante en materia de seguridad acontecido durante las últimas horas. Soy Sergio Hernández y comenzamos con la información. Asesinan a hombre en Polanco. Un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Ramón Alcorta y Jerónimo Treviño, en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara. Fueron elementos de la policía municipal que se presentaron en el mencionado cruce luego de que se les reportaron detonaciones de armas de fuego. Al llegar al punto, localizaron a un hombre con al menos dos balazos en la cabeza y pese a que se solicitó la presencia de paramédicos, ya no se pudo hacer nada por ellos, pues habían fallecido. Para Noticel.mx, Isaac Pérez. El fuego consumió una recicladora en Guadalajara. Un gran susto se llevaron vecinos de la colonia Cruz del Sur, donde se registró un incendio en un negocio de reciclado. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Isla Trapani e Isla Martel, donde vecinos informaron que se registraba un incendio con llamas que superaban los 10 metros de altura. De inmediato, personal de bomberos de Guadalajara se dirigieron al lugar y luego de varias horas de trabajo lograron controlar y apagar el fuego. No se registraron personas lesionadas. Para Noticel.mx, Luis Everardo. Combate en incendio en el Bosque de la Primavera, en la zona de San José de la Montaña. Un nuevo incendio se presentó la noche del sábado en el Bosque de la Primavera, ahora en el área de San José de la Montaña. El siniestro se prolongó por toda la noche y fue controlado hasta las 6 horas de este domingo por elementos de protección civil y bomberos de Zapopan, apoyados por brigadistas de la Semadet y la Conafor, con motobomba y tres pipas de agua. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Una camioneta en Amatitán quedó atrapada entre cables de luz. En el municipio de Amatitán se registró un aparatoso accidente que dejó una persona lesionada leve y la sorpresa para los vecinos de la localidad. Una camioneta que era conducida a exceso de velocidad por la calle Jesús Carranza volcó y fue tal la fuerza que dio volteretas. Derribó un poste y quedó atorada de una llanta en un cable. Bomberos y policías municipales se hicieron presentes en la zona y realizan los trabajos necesarios para restablecer el tráfico, retirar la camioneta y que la Comisión Federal de Electricidad restablezca la energía en las calles cercanas al percance. Para Noticel.mx, Luis Everardo. Recuperan un auto robado y detienen a un hombre en la colonia San Martín. Policías de Guadalajara lograron la detención de un hombre que bajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo sobre la avenida de la Cruz, en su cruce con la calzada Juan Pablo II en la colonia San Martín. El vehículo fue hurtado el pasado 17 de marzo en la calle Pablo Valdés. El detenido, de 21 años, dijo ser originario del municipio de Arandas. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Una pareja fue ejecutada y sus cuerpos abandonados en la caja de una camioneta en Tetlán. En la mañana de este domingo fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas en la casaja de una camioneta tipo pick-up de color azul sobre el cruce de la calle Manuel Uribe y Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Tetlán, en el municipio de Guadalajara. La pareja, hombre y mujer, presentan heridas de arma de fuego en la cabeza, así como huellas de violencia. La Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajan en las indagatorias correspondientes. Para Noticel.mx, Luis Everardo. Frente al Casino Life, en plena avenida, en la Marina Vallarta, una mujer fue atropellada y muerta por el conductor de una camioneta. Pese a que la camioneta frenó, no pudo evitar golpearla y arrojarla varios metros adelante. A pesar del esfuerzo de los paramédicos que le dieron varios minutos de reanimación, esta falleció. Junto a la camioneta, quedaron sus cosas, sus zapatos que llevaba y su bolsa con pertenencias. El chofer fue detenido y está siendo puesto a disposición de la autoridad para deslindar responsabilidad sobre el accidente. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se mantenga siempre informado con las noticias al instante en nuestro portal noticel.mx